El Rally Príncipe de Asturias no tendrá 50 edición. El Automóvil Club Principado de Asturias lamenta no poder organizar la mítica prueba asturiana al recibir las contestaciones del Departamento de Turismo y Deportes del Gobierno del Principado de Asturias y a la vista del poco interés mostrado para colaborar en la 50 edición. Desde el Automóvil Club Principado de Asturias se ha hecho todo lo posible para sacar adelante la nueva edición del Rally Príncipe de Asturias que sería puntuable para la Copa de Europa de Rallys de la FIA en su coeficiente máximo, para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto y para el Campeonato Asturiano de Rallys. El Rally Príncipe de Asturias, Ciudad de Oviedo, alma y motor.